Lo mío es mío Lo mío es mío Y de nadie más Lo mío es mío Y de nadie más Y como fiel a salvaje Como un gato en cerro Con dientes afilados Lucharé por lo que quiero Voy a pelear con cualquiera Contra virtud y marea Como parte de tu vecina Para defender lo mío Lo mío es mío Y de nadie más Lo mío es mío Y de nadie más Y como fiel a salvaje Como un gato en cerro Con dientes afilados Lucharé por lo que quiero Voy a pelear con cualquiera Contra virtud y marea Como parte de tu vecina Para defender lo mío Yo lo siento mucho, nena Yo soy quien lo vuelve loco Quien le conoce el truquito Quien lo mima Quien lo ama Quien conoce su mirada Yo soy por el que delira Eres todo para mí Y como quiera Salvar a ti Como un gato en cerro Con dientes afilados Lucharé por lo que quiero Voy a pelear con cualquiera Contra virtud y marea Como parte de tu vecina Para defender lo mío Con dientes afilados